Estas historias de la salsa están buenísimas, hoy les voy a contar de donde nace el nombre de la Apollo Sound. Resulta que Roberto Roena conformado con Rafael Itier el gran combo de Puerto Rico, tuvieron por allí unas diferencias y en el año 68 Roberto Roena decide dejar el gran combo de Puerto Rico. Funda en el año 1969 una orquesta, Roberto Roena hizo su Apollo Sound a raíz de que en el año 1969 ya se habían hecho algunas pruebas de lanzamiento para ir a la luna para lunizar y el cohete que se llama el Apollo 11 le dio como punto de referencia para generar el nombre Roberto Roena hizo Apollo Sound. Año 1969 para que no se les olvide se crea Roberto Roena y la Apollo Sound.